Gracias por continuar en sintonía de Teleamazonas. Tenemos más noticias para ustedes y en respuesta al reportaje emitido en este noticiero sobre la Universidad Central y las autoridades que permanecen ilegítimamente en el cargo, el presidente del Consejo de Educación Superior afirmó que ya solicitaron a la CNSID que realice un informe que les permite intervenir la universidad. Hemos de que ha transcurrido el tiempo que le dio el Consejo de Educación Superior y la Universidad Central de Ecuador no ha convocado a elecciones. Tenemos que actuar conforme a la ley, especialmente a la ley orgánica de educación superior, su reglamento general, la LOES establece que puede considerarse causal de intervención de una institución de educación superior. La intervención tiene diferentes aspectos, hay intervención parcial, hay intervención integral, pero no poder ante criterios porque no sabemos en qué sentido en el informe de CNSID. 9 de la mañana con 10 minutos, si usted es mayor de edad y no ha concluido el bachillerato, preste atención porque viene Quito, vuelve al aula. Es un proyecto que lanzó el municipio para justamente las personas mayores de 18 años que puedan ser bachilleres en 15 meses. 14 unidades educativas ofrecerán el bachillerato acelerado de forma gratuita. Lo que a un estudiante le toma normalmente tres años para cursar primero, segundo y tercero de bachillerato, ahora el municipio ofrece una oportunidad para hacerlo en poco más de un año para quienes son mayores de edad y aún no culminan sus estudios. Y es que las cifras que registra la Secretaría de Educación son alarmantes. Estas revelan que cerca de un tercio de la población de Quito no ha terminado el bachillerato. Esta es una iniciativa pensada en personas mayores de 18 años que en algún momento, generalmente por condiciones de desigualdad, no pudieron terminar sus estudios. En Quito, la ciudad capital, aún el 31% de la población no ha terminado su bachillerato. Por ello, el cabildo impulsa la campaña Quito vuelve al aula para quienes quieran continuar con sus estudios y terminar incluso toda la secundaria. Es así que si usted aún no cursa octavo, noveno y décimo de básica, podrá en 11 meses hacerlo. Y en caso de primero, segundo y tercero de bachillerato, en 15 meses más. Los únicos requisitos son tener más de 18 años y haber terminado séptimo año de básica. Si usted está en el sistema educativo, perfecto. Usted es lo que queremos que esté en el sistema educativo. Manténgase y ya llegará la fecha de su graduación. Esto es para mayores de 18 años. Uno no decide salir. El sistema lo expulsa. Esto es lo más doloroso, ¿no? Que el sistema lo expulsa. Y la pandemia expulsó a mucha gente del sistema educativo y ya no pudo volver. 14 instituciones educativas municipales ofrecerán este programa de bachillerato acelerado de forma gratuita. Nosotros entregamos los útiles escolares, por ejemplo, para que la obtención de la lista no sea otra barrera. Aparte de eso, desplegamos algunos servicios como atención psicopedagógica, como el área de trabajo social y como el área de seguimiento y refuerzo académico. Si usted quiere conocer cuáles son las unidades educativas, puede ingresar en la página web educación.quito.gov.es. Las inscripciones son hasta el 30 de septiembre en cada institución. Les contamos que el cuarto día del Congreso Eucarístico Internacional contó con la participación del cardenal Mauro Gambetti, una de las autoridades máximas del Vaticano. Además, en el Centro Histórico de Quito se celebraron 17 misas en nueve idiomas. Español, italiano y hasta latín son algunos de los nueve idiomas en los que se impartieron 17 misas en el Centro Histórico de Quito este jueves para cerrar el cuarto día del Congreso Eucarístico Internacional. Más de 4.500 personas, entre participantes del Congreso y miembros de comunidades extranjeras en Ecuador, asistieron a las de Eucaristías. También hubo misa en latín y hubo una misa en chino. Aprovechando que el Congreso Eucarístico Internacional se desarrolló en Quito, tenga como el añadido, si cabe hablar así, de celebrar los nombres de iglesias coloniales de Quito, que son una de las razones por las cuales Quito es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es algo bonito, se hace un énfasis más en la música, en lo que es el cantado con el coro que se escucha precioso. El cuarto día de Congreso inició con la conferencia del cardenal Mauro Gambetti, vicario general de su santidad para el Vaticano, quien vino en representación del Papa Francisco, debido a que la máxima autoridad de la Iglesia Católica realiza una gira por Asia y Oceanía. La ponencia del cardenal fue acerca de la Iglesia Sinodal, el tema de la jornada. Es necesario tomar conciencia de aquello que somos como cristianos, como bautizados. Ayúdenos, ayúdenos a construir fraternidad, esa fraternidad que es capaz de sanar las heridas del corazón humano. La jornada continuó con testimonios acerca de la sinodalidad en el sacerdocio, el matrimonio y la vida laica. No podemos pretender enseguida llegar a la Eucaristía sin un proceso de iniciación cristiana y de inserción en una comunidad. Este viernes, el tema a tratar en el Congreso Eucarístico será Eucaristía, Salmo de Fraternidad. Estamos aquí con toda la información y mira estos colores, qué lindo, está panzado. Hola, es feliz. Me quedé con la ajena bailando con la Daniela. Ajá, con la Daniela. Pero bueno, ahora les invitamos para Colombia, parceritos, porque este país busca impulsar el turismo de la región, sobre todo en la costa del Caribe, Sisi, Colombia. Y en esta segunda entrega les contamos la diversidad única de flora y fauna que hay en esta zona. Vamos a ver entonces. Variedad de sabores, naturaleza exuberante, una mezcla vibrante de tradiciones indígenas, selvas tropicales, manglares, desiertos y hasta playas caracterizan a parte de la Sierra Nevada de Colombia. Y es que su variedad natural es reconocida en la región incluso porque en su tierra tropical se dan dos importantes variedades de cacao, trinitarios y criollos. Brasil, Ecuador y Colombia se han convertido en los países de la región que más cacao producen y exportan. De hecho, nosotros nos encontramos en el departamento de Santa Marta, esto ubicado en el norte de Colombia, donde solo en esta zona cien familias viven de su producción y también de rutas turísticas para conocer este tipo de plantaciones. Con múltiples propiedades que incluso Andrés, guía de esta finca, asegura, tienen el poder de quitarle a uno hasta diez años de encima. Esto porque es de calidad, es un cacao fino en sabor y aroma. Lo cierto es que habrá que esperar hasta que haga efecto, pero no es lo único apreciado aquí por sus propiedades naturales. Río Don Diego, departamento Magdalena, caracterizado por la belleza natural, ofrece también según los lugareños poderes curativos y sobre todo de relajación, pues aquí el río y el mar se unen. Disfrutando lo que es un agua dulce con agua salada, que llegan a la embocadura a bañarse para sacar las malas energías. De hecho, el trayecto hasta llegar a la playa de Don Diego también es de aproximadamente 30 minutos en lancha y al menos una hora en boyas a modo de tubing. En donde con paseos programados se disfruta a la par de la naturaleza, el canto de las aves y el sonido de monos aulladores que habitan en esta zona. Al finalizar el recorrido en Tairona, locales organizan paseos por uno de los museos que más historia de la zona guarda. Pero, ¿qué tan caro es visitar este lugar? Este es Flora, el museo y boyas. Tiene un cuento aproximadamente de 150 mil pesos. Es decir, 35 dólares. Y es que Ecuador es el segundo país del mundo que más visita el hermano país de Colombia. Estamos en este momento como el segundo país que más está trayendo turismo internacional. Y nosotros de los dos años que vamos de gobierno ya han llegado turistas extranjeros o no residentes, 11 millones 400. Así que ya lo sabe, tres destinos para visitar en las próximas vacaciones. Santa Marta, Magdalena y La Guajira. El Caribe colombiano espera por usted. Miren ustedes, parceras. Parceritas, vamos. Oigan, y la Fundación Acción Animal junto a la Universidad Católica del Ecuador, pues, construyeron una silla de ruedas para los canes que nacen sin extremidades delanteras. Así es. Y es que este proyecto, además, marca un precedente porque la mayoría de animales con esta condición, pues, se les recomienda la eutanasia. Vamos a ver. En medio de una corte de honor, así entró Gambito, un can sin extremidades delanteras, a recibir su silla de ruedas. A ver, venga para acá. Creo que es una felicidad increíble. Ya dos años lleva este enanito esperando una silla de ruedas. Esta es una solución, desgraciadamente, que no tienen todos los perritos, o por lo menos en Ecuador no hay un sitio donde ir y comprar una silla de ruedas para él. Camilo Ramírez, presidente de la Fundación Acción Animal, explica que esta es una condición genética. Esto, irónicamente, es muy común, ¿eh? Este es una... aparentemente es una malformación por la mezcla entre hermanos, papá e hija, mamá e hijo. Y lastimosamente, la recomendación de los veterinarios suele ser dormir a los cachorros. Cuando nace el perrito en esta condición, la recomendación del doctor, del médico veterinario, ha sido de eutanasiar por la calidad de vida de este animal. Y, pues, hubiera sido el mismo... la misma historia con gambitos si no hubiera llegado a la fundación. Es una solución que, desde ahora en adelante, pueden contar con todos los animalitos. La Universidad Católica del Ecuador colaboró con la creación de este artefacto. Diseñamos la silla desde ceros, escaneamos el cuerpo de gambito para que se haga a medida a lo que él necesita. Se regula por si acaso se llega a engordar. Luz María Granados, coordinadora de la Facultad de Veterinaria de la PUSE, asegura que la construcción fue un reto. Más comúnmente, las sillas se hacen para las extremidades posteriores. Y agrega que el soporte le ayudará a mejorar la calidad de vida de gambito. Movilizarse, tener una mejor calidad de vida. Si bien él podía movilizarse antes, él tenía una afectación, ¿no es cierto?, por el constante roce del piso. Si él hubiera seguido así, sin esta ayuda de su sillita de ruedas, posiblemente con el tiempo hubiera tenido alguna afectación a nivel muscular o a nivel óseo. Con esta adaptación, el pronóstico de vida para gambito aumentó a 18 años. Ahora podrá correr y jugar, al igual que otros de su especie. Ay, qué bello, gracias por esa labor, por esta iniciativa, por este proyecto, ayudan un montón. Y bueno, 9 de la mañana con 28 minutos, queremos recordarle a usted que está en casita, que nos puede escribir las veces que quiera. ¿Cómo lo pueden hacer, Ale? Así de fácil, mire, tiene el código QR. Le acerca a la cámara de su celular ese dibujito que está en su pantalla y rápidamente se le va a desplegar nuestro contacto para que nos escriba. Un equipo de producción está siempre en cargo de ese WhatsApp para escribirse y, pues, llevarle la camarita hasta su barrio, hasta su lugar. Eso es importante, ¿no? Solo mensajes de texto, me dice mi señor productor. Nada de llamar. Parece que les ha llamado a la madrugada, que nadie le va a contestar. Mensajitos. Mensajitos. Y de hecho, nos llegan muchos mensajes súper, súper bonitos de agradecimiento que ven en el noticiero. Y eso es lo mejor, porque cuando hacemos el seguimiento, luego nos cuentan, ¿sabe qué? Ya arreglaron el problema. Gracias. Para eso está la cámara de Teleamazonas. Y nos emociona muchísimo estar junto a ustedes. Así es que gracias nuevamente por la confianza, que tengan un maravilloso fin de semana. Comuníquese con nosotros y aquí estamos para servirles. También trabajamos el sábado y el domingo. Chaito. Nos vemos. Chao.